¿Cuáles son los retos para el abogado de empresa que plantean las tecnologías digitales o la transformación digital? Son los mismos retos que plantea para cualquier otro profesional que quiera mantenerse en la actualidad. Hay que formarse en transformación digital, hay que formarse en las herramientas que nos ofrece la tecnología para transformarnos. Hay que conocer el ecosistema digital en el que vivimos y hay que ser innovadores para poder implementar esas herramientas en ese ecosistema y transformar nuestra empresa. Los abogados tenemos una oportunidad única para poder liderar ese proceso de transformación digital en nuestras empresas. No hemos de desaprovecharla para que de esta forma nos vean como un centro de valor y no como un centro de costes, que es como acostumbran a percibirnos en las empresas.